Astrónomos de la Universidad de Cambridge, liderados por el profesor Roberto Maiolino, han identificado el agujero negro más antiguo hasta ahora, utilizando el telescopio espacial James Webb JWST, de NASA barra diagonal ESA barra diagonal CSA. Este monumental descubrimiento desafía las concepciones previas sobre la formación de estos fenómenos. Este agujero negro, datado en más de 13 mil millones de años, apenas 400 millones después del Big Bang, contradice las expectativas al ser varias veces más masivo que nuestro sol. Su existencia temprana sugiere que podrían nacer grandes o crecer a un ritmo sorprendente, cuestionando las teorías actuales. Ubicado en la joven galaxia compacta GN-Z11, este agujero negro no solo amenaza el desarrollo galáctico al consumir gas a un ritmo excepcional, sino que también se autoaniquila generando un viento que podría detener la formación de estrellas y, eventualmente, su propia existencia. La sensibilidad del telescopio James Webb permitirá buscar agujeros negros aún más antiguos, mientras Mayolino y su equipo exploran futuras observaciones para comprender mejor cómo se forman estos fenómenos cósmicos. Un hallazgo fascinante que va puliendo nuestra comprensión del universo primordial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!